Lo que él debería de ver es que en Ensenada hay un grupo de funcionarios priistas, ¿no? Que son hombres, pero traen sus muchachitos jóvenes ahí. Es lo que debe de ver ese marica, ¿no? Ese maricón, ¿no? No, pues yo digo, yo soy abogado y sé exactamente lo que es un delito y lo que no. Que venga un tipo ignorante de otras partes de México, ¿no? Un chilango, a decir estupideces, ¿no? Pues que se le diga a su mamá, ¿no? ¿De dónde cae esa cara? Pero a él no le consta nada, ¿no? ¿De dónde cree que haya sacado él ese argumento? Es la estrategia del PRI, hombre. Así estaba Tito Robles, así estaba Perales, todo el grupo de vándalos, ¿no? De maleantes, de PRIistas, de Rosarito. Es lo que decían, ¿no? Que yo era un violador y que molestaba a las mujeres. Pues lógicamente intentan destruirme, ¿no? Políticamente. Pero los maleantes son ellos, ¿no? Junto con ese pendejo que dijo sus babosadas, ¿no? Que se los diga a su madre, cabrón, ¿no?